Ahora sí, lo saludamos a Walter Ledesma, lo tenemos por otra vía de contacto telefónica en este caso. Walter forma parte de la Comisión Directiva, repito, de la Asociación Civil Salir Adelante con Intandil. Walter, bienvenido a la Radio Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, contanos en esta oportunidad cuál es la propuesta que llega a beneficio de Conin. Bueno, estamos en el mes aniversario. Bueno, hace poquito visitaron ahí algunas compañeras de la Comisión porque el día 14 fue el aniversario de la inauguración del centro. Y bueno, cerramos el mes de aniversario con la gente de Parque Aéreo que también hace su cuarto aniversario de inauguración. y bueno, en esta comunión de emprendimientos privados colaborando con ONG, la verdad que el Parque Aéreo nos cede el día de su festejo para total beneficio de la Fundación Conin. Bien, ya nos vamos a meter de lleno en esa actividad específicamente, pero por ahí nuestro público se renueva o no recuerdan precisamente a qué se dedica Conin y queremos, bueno, repasar un poquito, Walter, cuál es la tarea que llevan adelante. Bueno, el Conin es un centro de prevención y lucha contra la desnutrición infantil y atiende semanalmente, diríamos, a 30 niños y a todo su entorno familiar. Ahora con esto de las restricciones está trabajando un poquito más reducido en cantidad de chicos, pero vamos haciendo doble turno, así que dos veces por semana en el centro se están llevando adelante los tratamientos con todo el grupo de profesionales. Claro, que además, Walter, debemos recordar no solamente se ocupan de los niños, sino también, como bien decías, de su entorno familiar, de enseñarles a brindarle a los chicos la mejor alimentación. Sí, totalmente. Por supuesto que no es solamente la entrega de alimentos, sino es un seguimiento, es un ingreso de un nene que está con bajo peso o con déficit de talla y entra a un programa de atención que no es de una semana para el otro, es un programa que necesita continuidad en el tiempo, que se pide que la familia, bueno, tenga la constancia de ir todas las semanas al centro y el alimento que se entrega es el que está recomendado para ese tratamiento, para ese caso puntual, está elaborado por una nutricionista, hay desarrollo infantil, bueno, maestra jardinera, pediatra, hay todo un equipo de trabajo y bueno, todo dirigido por Mary Puentes, que es la directora del Centro Conins, y se programa todas las actividades cada semana. Muy bien. Bueno, ahora sí, Walter, repasando entonces esta actividad en concreto, ¿cuándo se realizará? ¿Cuánto es el valor también, no, de la entrada? Bueno, la actividad es el día domingo 27 en el Parque Aéreo de Aventura de Tandil, ahí en el Paraje de Elena. A partir de las 11 horas y hasta las 18 horas va a haber muchas actividades, por supuesto que todo lo que es la actividad del parque aéreo, con todo lo que tiene, digamos, la tirolesa, la palestra, todo lo que es lo que ofrece el parque, con la asistencia de guías. Y la gente puede comprar una entrada, en este caso, la verdad que agradecemos la generosidad de la gente del parque y las autoridades, porque la entrada, todo lo que es entrada anticipada, la preventa es totalmente a beneficio del correo. Bien. La entrada de 500 pesos incluye el ingreso al parque y todas las horas de 11 a 18. ¿Y dónde se puede obtener esta entrada en modalidad preventa? Pueden hacerlo contactándonos con las redes sociales, tanto por Facebook como por Instagram, de Conintandil, que es igual, Conintandil, entran ahí, mensaje directo y nos reservan la entrada. Y por WhatsApp, que es más rápido y fácil para todos, es 11 5753 7789. A ver, lo reiteramos, 11 57537749. 7789. 889. 889. Bien. Bien. Perfecto. Ahí el ingreso, cuando le dan la entrada, cuando le damos la entrada, esa entrada la llevan al ingreso, si lo cansean por una pulsarita y tienen el acceso para el día del parque. Ah, muy bien, muy bien. Vale recordar entonces que todo lo que se compre anticipadamente es a beneficio de Coninti, no así lo que se compre en el momento de ir, ¿verdad? Sí, es una oportunidad porque según el combo de actividades del parque aéreo, normalmente está entre 1.200 y 1.500 pesos. Claro, claro. Es muy accesible para hacer el festejo. Bueno, por supuesto también agradecimos al municipio de Tandil que nos ha puesto a disposición todo lo que es el equipo de sonido, el escenario y todos los números, porque a las 14 horas aproximadamente, según la organización, va a haber unos shows ahí en vivo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Esta actividad queda suspendida por mal tiempo? ¿Se reprograma? Se reprograma, estamos ahí, pero entendemos que el domingo hasta ahora tenemos buen clima, pero el caso de que se llega a suspender por todas las redes sociales, tanto las nuestras, la de Coninti como la del parque aéreo, se va a avisar y ahí se va a poner una fecha si es que se reprograma o cómo hacemos con el tema de las entradas. Muy bien, muy bien. Bueno, sin dudas que Coninti también necesita mucho de todo lo que se ayuda, dinero siempre viene bien para todo este staff de gente también, todo lo que hacen por la desnutrición infantil, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos muy ilusionados con esta actividad, que es la primera después del periodo de vacaciones y de unos años que han sido realmente complicados. Ha sido muy difícil realizar actividades presenciales, por más que sean al aire libre, y bueno, para nosotros la mitad de los ingresos con los que contamos para sostener el funcionamiento del centro Coninti es a través de eventos, ¿no? Claro, claro. Los eventos presenciales han sido fundamentales para la construcción y la inauguración del centro para mantener la vida. Y hoy estamos, bueno, este sería el primer evento presencial que logramos hacer después de... Claro. En este contexto complicado, bueno, donde lo económico, el crecimiento de la pobreza, ¿ustedes han tenido, han notado una mayor demanda en la gente? Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad que ha sido dramático, sobre todo al principio, pero bueno, el año pasado ya con un poco más de protocolo se pudo reaccionar y trabajar, pero bueno, la verdad que la pobreza sigue creciendo, la demanda sigue creciendo, y lo que nosotros intentamos es no ser una organización que sea de asistencialismo, claro, en la emergencia, que está muy bien, que existan, y hay muy buenas organizaciones que lo hacen, pero nosotros lo que tratamos es de hacer un ingreso en todo su entorno familiar del programa y que eso sea sostenido en el tiempo. Claro, claro, claro. Entonces, es que nos cuesta tanto, semana a semana, poder hacer que todo funcione. Seguro. Teniendo en cuenta, ¿no? Claro. La premisa, que todo el alimento que no se recibe en la infancia, después es difícil de desarrollar la capacidad física, intelectual, cognitiva, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros siempre hablamos de los primeros mil días. Claro. Son claves, son claves. Así que, sin duda, en CONIN estamos permanentemente recibiendo mamás, chicas que están embarazadas, así que, porque para nosotros ya es importante desde el minuto uno estar al lado de esa mamá y de su entorno familiar para que haya nacimientos lindos en nuestra ciudad y que son el futuro de nuestra ciudad. Así es. Bueno, Walter, felicitarlos en tu nombre, a todo el staff, a toda la gente de CONIN. Muchísimas gracias por esta comunicación y, bueno, estaremos repitiendo el número por si alguien quiere, precisamente, comprar en la previa la entrada. Muchísimas gracias y buena jornada. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Cuántas tardes más de la Comisión Directiva de la Asociación Civil Salir Adelante. CONIN Tandil pasó por la radio y el canal de Leco.